Buenos días a todos, desde APAS y acá en conjunto con el Centro de Ingenieros Agrónomos de Salto los queremos invitar a participar a una jornada en conjunto que estamos organizando respecto sobre la producción de maíz, ya se viene la campaña así que bueno la gente del centro nos va a contar un poco más. La jornada va a ser el día jueves 2 de agosto a las 16 horas en el predio de APAS van a estar disertando el ingeniero Fernando Museña del INTA Pergamino de la Agencia de Extensión de San Antonio de Areco él va a estar hablando sobre planteos de la nutrición para planteos de alta producción en maíz luego estará presente el ingeniero agrónomo Juan Carlos Ponza que va a estar hablando de estrategias para el manejo de malezas difíciles también en el cultivo y el cierre de la jornada va a estar a cargo de Gustavo Gaudio que va a hablar del panorama de híbridos respecto tanto para siembras tempranas como para siembras tardías. Me parece que es una jornada importante para el nivel local es abierta a productores y a profesionales y voy a decir que la entrada es libre y gratuita. Me parece también que es bueno agregar que va a estar participando la escuela agraria secundaria de GAN ellos van a estar brindando el servicio de cantina y bueno lo que allí recaudan es a beneficio de la cooperadora de la escuela. Otra cosa para agregar es que en esta serie de eventos que hacemos juntos el Centro de Ingenieros Agrónomos con APAS durante el mes de agosto a esta jornada regional de maíz del 2 de agosto le vamos a estar sumando el día 31 la ya tradicional charla de la licenciada Estela Carballo sobre las perspectivas agroclimáticas para la campaña 2018-2019. Eso será el jueves 31, ya determinaremos la hora pero aproximadamente 19.30 horas.